La Quinta Magnolia en La Ribera ya está en un 90% en avance de sus obras, así lo informó la ingeniera Irma Paricio Menacho. No, faltan algunos trabajos adicionales que vamos a hacer en cuanto a lo que es la recuperación del área verde de la parte posterior. No está dentro del proyecto, pero ya se está haciendo la coordinación para que pueda recuperarse ese sector, ¿no? Prácticamente era un botadero, entonces ese sector se tiene que recuperar. ¿Desde cuándo se viene realizando esto? Hemos iniciado hace un mes atrás, prácticamente estamos ya con un 90% de avance dentro de los trabajos, nos faltan algunos retoques que hacer, estamos ya casi finalizando. ¿Este tipo de obra tiene participación de los pobladores? Así es, con co-participación los vecinos colaboran con cuatro bolsas de cemento por cada fachada y en este caso hemos tenido la participación de la familia Italo Cordano que nos han facilitado los balostres para poder hacer las rejas. ¿Cuánto es el presupuesto que han invertido para esto? Aquí el presupuesto es mínimo, ¿no? Estamos hablando solo de 22 mil soles, como les digo, es un presupuesto referencial. Eso se deduce las bolsas de cemento que la población colabora, contribuye, que no se logra. ¿Cuánta familia beneficia y cuándo se entregará la obra? Son 13 familias, debemos estar culminando en una semana aproximadamente, ya se ha hecho la coordinación con áreas verdes para colocar lo que es el acondicionamiento de las jardineras en la parte posterior de la recuperación. Por su parte, la delegada principal, Gisela Quiroga Castillo, manifestó que está contenta con la obra, pero expresó algunos pedidos para la quinta magnolia. Bueno, con la observación del mirador, que hubiera querido que sea un verdadero mirador, un poco más afuera, porque ahorita solamente nos limitamos a ver al frente, los costados no podemos. Por privacidad, dice de los vecinos de al lado, ¿no? Pero sí nos hubiera gustado que sea un pequeño mirador, nada más. ¿Desde cuándo usted tiene el pedido para realizar la obra? Bueno, yo del año pasado, pero como el gobierno ha estado haciendo por partes, ya creo que esta vez nos tocó, pero de todas maneras yo estaba gestionando esto, ¿no? Pero sí me gustaría completar con unas pequeñas bancas y una sombra, para poder sembrar nuestras plantas ahí, tener una sombra adecuada, pues nada más. ¿Y todas las familias han colaborado? Sí, todas las casas se han puesto sus cuatro bolsas de cemento correspondientes y el resto sí lo ha otorgado el municipio, porque ya se ha utilizado bastante cemento, me consta, ¿no? Una vez entregada la obra, ¿ustedes van a prometer cuidarla? Por supuesto, porque aquí se guardaba mototaxi, yo era una de las dueñas de una moto, pero por acuerdo de nosotros mismos, para que se vea higiénico y moderno y bonito, acordamos guardar las motos en otro lugar, para que no interrumpa la belleza del pasaje. ¡Gracias!